Así es, bueno, muy contentos con esta jornada, con este día de abrir las puertas de nuestra casa, mostrar cómo trabajamos, qué hacemos, las distintas categorías, los vientres, algunas donantes, las categorías de reposición, las vaquillonas, las terneras, esos animales de punta, y desde luego también lo que vamos a ofrecer el miércoles 4 de septiembre en Pichuco, este establecimiento Pichuco, que será nuestro decimocuarto remate. Y justamente, ¿qué es lo que se va a ofrecer? Y bueno, ahí estaremos ofreciendo toros de alta selección, van a ser unos 95, 100 toros de las 5 razas, Brafford, Brangus negro y colorado, Jereford, Angus y Brahman, y unos 200 vientres también de cabañas invitadas. Bueno, creo que todo es, a partir de los trabajos que venimos haciendo de tanto tiempo, de selección, clasificación, transferencias embronarias, inseminaciones, siempre buscando un animal donde nosotros nos sentimos cómodos en producir, un animal intermedio, precoz, carnicero, en el caso de Brafford, de buena pigmentación, con esas antiojeras, las cabezas, estamos trabajando mucho en esos toros mochos, que ya vienen de los vientres mochos que vamos seleccionando, para el Brangus lo mismo, animales carniceros, de buenas estructuras, bien definido, de buena caracterización racial, y bueno, en el Angus, que es nuestra raza nueva, también es un Angus que vemos que hay una demanda de ese animal británico, para agregarle carne o esas facilidades de parto que brinda, hay muchos criadores comerciales que usan en su primer servicio un toro Angus, de toros blandos, de facilidad de terminación, así que bueno, creo que es un animal ya con el sello nuestro de todos estos años de trabajo. Vos hiciste mucho hincapié hoy en el monte, digamos, donde se crían estos reproductores. Claro, sin duda, estamos acá en la parte buena, de tierras mejores, digamos, dentro de nuestro establecimiento, en Villa Saralegui, pero el campo es mixto, mixto de monte, cruza, está el arroyo San Antonio al fondo, toda esa costa, son tierras difíciles, de Espartillo, Pelo de Chancho, y si fuéramos ahí ahora, están las vacas pariendo, las vacas recibiendo servicio, en la época, temporada de servicio, los toros que estamos vendiendo nacen ahí, y bueno, tienen sus dificultades, pero bueno, es lo que hay y es lo que debemos trabajar y las líneas de sangre para que se adapten ahí. Vamos entonces al desremate en sí, fecha, lugar. Bueno, el remate será el 4 de septiembre, en el establecimiento Pichuco, sobre la Ruta Nacional 11, a 10 kilómetros de San Justo, con ganados remates, como siempre, agradecerles el compromiso a Luiso Mencini, la familia Bieler, bajo el martillo de Juanjo y Nacho Enrico, también, a ellos nuestro agradecimiento, flete gratis, dependientemente de la distancia a recorrer, cantidad de animales, y bueno, condiciones comerciales creo que muy importantes, con un descuento del 12% por pago contado, 90 días libres, y una opción de 180 días con un 10% de interés. Y la tarjeta Agronación, en este caso, ya estamos a 360 días, con un 14% de interés, creo que es una condición muy, muy interesante, así que bueno, también, consultas que puedan existir, para evacuarlas, estamos a pocos días, pero estamos para escuchar. Bueno, primero agradecerle a Leo, su familia, a Cabaña Los Retoños, por esta visita que nos permite él realizar, antes de su remate, que va a ser el 4 de septiembre. Bueno, nosotros venimos como Cabaña invitada, por Los Retoños, vamos a traer dos toros Brahman, un toro colorado, mocho, hijo de Stateman, y un hijo de gris, hijo de Gramillar Estereré, que fuera campeón del 2021 en la nacional, y después participamos con tres vaquillonas coloradas, y dos grises para servicio, esos son los productos que nosotros vamos a estar trayendo para la venta. Bueno, nosotros este año, como todos los años, participamos con vaquillonas Brasford, preñadas, tenemos dos categorías, una que es de vaquillonas generales, que este año van a ser BO, que son para poblar campo, para campos comerciales, y tenemos también una selección, que nos permite traer Leo, que hay que agradecerle mucho, que nos permite traer una selección de hembras elite, o seleccionadas, que son del programa genético de la cabaña, de generaciones avanzadas, que alguna de ellas tienen perfil de, pueden ser donantes para alguna cabaña, o pueden ser muy buenas vaquillonas planteleras, para alguna cabaña sobre todo. El remate va a ser el miércoles 4 de septiembre, en el predio Pichuco, que está a 10 kilómetros de San Justo, es un predio en el que hace ya varios años que se hace el remate, creo que este es el cuarto año que participamos nosotros, desde siempre en el predio, muy cómodo, muy lindo.